Hola, hola, ¿cómo están amigos de todo el centro de Lima? A nombre de Felipe Pizarro Pérez Roy, el cazador, queremos presentar a esta gran institución que viene llevando el titularato de la música tropical andina, el estilo G, para todo el centro de Lima. Presentamos a los gentiles, junto a los chibolitos carismáticos, los delfines de la cumbia. Para ti va el primer éxito de la tarde. ¡Para Yola! ¡Ya llegamos! ¡Es tu grupo! ¡Gentiles! Y las chicas se están jugando, los muchachos se están ingresando, para Alfredo Ramos y Willy Mirka. ¡Edgar Navidad! ¡Es el David Sócrates! ¡Es amigo de Juliaca! ¡Enchair Navidad! ¡Qué cicatrónى! ¡Mentiras, Diola! ¡Vas a pagar, vas a pagar, vas a pagar! ¡Arrepentida, Diola! ¡Vas a llorar, vas a llorar! ¡Lo que le has hecho a nuestro amor, lo siento, niña, pagarás! ¡Lo que seas es la vida! Pues aquí mismo se paga ¿Por qué decías quererme? Si ya te ibas a casar ¿Te fingías cariño? Si el hombre te llevó al altar Llanto por llanto pagarás Gota a gota llorarás Lo que seas la vida Pues aquí mismo se paga Ay, 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 ¿y cómo toman tu cerveza? La familia tira La Lodio es Rubén Garcarrás En Alequipa Nos vamos a Rico Mateo Macagua Y para María Sánchez Qué linda mujer, caramba Y ahora todo el mundo seguimos bailando Con esta alegría y sabor Buenas tardes, dentro de Lima Si no es suficiente para ti Si quieres te doy mi vida Este es el estilo que rumpió la capital peruana Los Gentiles Osvaldo Vizcapoma Por el rico Agustino Calzado Corralini De María Corrales José Navarro Y la señora Alicia Flores No es suficiente para ti Si quieres te doy mi vida A cambio que tú me entregues Es tu amor verdadero Porque dinero no tengo Porque dinero no tengo Solo un cariño sincero Quiero llorar, quiero gritar Al mundo esta injusticia Porque soy pobre no tengo El cariño sincero El cariño verdadero De una mujer que me quiera Por mi corazón sincero Échale, échale Échale, échale Bailamos, bailamos Para las chicas de evolución En Garita Chile Y para los amigos del Puno Juliaca Ciudad de los Vientos Allá vamos Ricardo Alifio Alex Coronil ¡Salud, salud! Para mis amigos de la empresa Lucero Ay corazón ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Por esa mujer Ay corazón Te enamoraste De una cualquiera Que no sabe amar Ay corazón Ay corazón ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Por esa mujer Ay corazón Te enamoraste No vale la pena ¿Por qué lloras? Salud, hombre Salud, salú, salú Salud, salú Salud, salú ¿Por qué lloras? Amiga Amiga Salud, salú, salú Como llora Como llora Como llora su guitarra Como suenan los teclados Eduardo Y seguimos Y seguimos Y seguimos Cusco Mis amigos del Cusco Ya llegaron Perfeccionista Buena Salud, Lorenzo Caguana Quiero volver a caminar Por los momentos Por los momentos del ayer Quiero volver a caminar Por los momentos del ayer ¿Para qué hacía conocerte? Y ni de yo a quererte ¿Para qué hacía conocerte? Y ni de yo a mirarte Has hecho daño al corazón Que tanto amor te ha brindado Has hecho daño al corazón Que tanto amor te ofrecía Si me enseñaste a quererte Me enseñame hoy el olvido Si me enseñaste a adorarte Ahora como te olvido Ayer En tus brazos fui feliz Hoy que te vas ¿Cómo te hace para olvidar? Hace uno Se le hace amar un día Hace ya me olvidar Hace ya me olvidar Hace new cariño Hace Y ahora viene el loco, yo no soy un loco Y nos vamos a la equipa ¡Vaya, vaya! ¡Échale! Para Paucarpata, Caima, Tierra Mistiana Canta Rory Para mis amigos de mi tarde ¡Salo, pues hombre, vamos! ¡Vaya, saltando, saltando! ¡Me río! ¡Ven! 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 ¡Salud, Richard Pérez! ¡Rativo, Santín! Toco de día, abriendo de noche, que huele a las cantinas Todos murmuran, me llaman loco, yo no soy un loco No me importa la gente ni lo que hablen de mi vida Vosotros traerá licor para calmar toda mi pereza Por ella me borracho, por ella estoy tomando Y nadie me comprende lo que me está pasando Por ella me borracho, por ella estoy llorando Y nadie me comprende lo que me está acabando Y ahora bailamos Por jugar con el amor Solito, solito y triste me da De un rinco, durante su verdad Salud Carlos Alfeo Salud, salud Y no se dice nada Para Fernando Batías Como toma el hombre Huancario Perú José Rosas La señora Irma Mis amigos Por jugar con el amor Solito y helado Triste y llorando En esta soledad Donde te encuentras mi amor Escucha esta canción Por lo que más quieras Vuelve a mi lado Regresa conmigo Son tus recuerdos Que están destrozando mi alma Vuelve en silencio Pensando tan solo en ti Son tus recuerdos Que están destrozando mi alma Vuelve en silencio Pensando tan solo en ti Amor Puro sentimiento Purito sentimiento En el centro de Lima José Antonio Ramírez El pequeño Diosmar Antonio Por el puente Alibio Ponce Salud Caramba increíble Que tarde Que tarde Que tarde de Algarabía Felicidades Felicidades ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Qué canción! ¡Qué exitazo! Este es el saludo musical De los gentiles Para ti Dentro de Lima Y la gente sigue llegando Y los muchachos que están con nosotros Vienen tomando su rica fumante cervecita Ahí en la cantina ¡Gracias!